Agentes de la Policía Nacional del Perú detectaron y frustraron el traslado de 34 kilos de clorhidrato de cocaína en la carretera Puno-Arequipa. La droga había sido camuflada en el tanque de combustible de una camioneta. Dicho vehículo se desplazaba desde la ciudad de Juliaca con destino a Arequipa y fue intervenido a la altura del peaje San Lucía. Los ocupantes del vehículo fueron identificados como Percy Urrutia Cáceres, de 27 años, Alfredo González Salazar, de 24 años y Edwin González Salazar, de 27. Cuando la policía destapó la caleta de drogas, hallaron 44 paquetes de diferentes tamaños, cuya prueba de campo dio positivo para clorhidrato de cocaína. La policía inició las investigaciones correspondientes para determinar de dónde provenía y cuál era el destino final de la droga. Cabe recordar que en el mercado peruano el kilo de clorhidrato de cocaína se valoriza en un rango de 900 a 200 dólares americanos, valor que se multiplica cuando es exportado, llegando a cifras de 30 mil dólares el kilo en el mercado americano hasta 70 mil dólares en Europa.